Estamos de regreso, continuamos en su programa este día y si usted nos acaba de sintonizar hace un momento, unas bellas damas nos estaban poniendo a bailar con ritmos latinos. Está con nosotros la maestra Reinita y nuestra queridísima amiga Dianita Johnson, que bueno, son las expertas hablando en este tema. Dianita, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, gracias por tenernos aquí en el programa y pues bueno, precisamente hoy les trajimos unas canciones que son de ritmos latinos para que toda la gente se prenda ahí en casa. Oye, y aparte de la Dianita, muchas gracias por estar con nosotros, ha estado malita últimamente y ella sigue haciendo ejercicio con todas las precauciones. La verdad, muchas felicidades y mucho ánimo Dianita. ¡Bravo, bravo Dianita! Y por acá está la maestra Reinita, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto que esté por acá y aparte enseñándonos un poquito que de los bailes latinos. ¿Cuánto tiempo ya? Llevamos 10 años. 10 años. 10 años ya bailando con un grupo de amigas en la colonia almeca, en Ciudad Industrial. Les invitamos a todos a que participen, se relajen, se diviertan. Y pues, si me permites explicarles que Zumba es la manera más fácil y divertida de hacer ejercicio. Pues eso es lo que estamos viendo. Zumba es una fiesta. Zumba es una fiesta. Sin darte cuenta, te vas entrenando, vas haciendo que la selva de tu cuerpo fluya, que el sudor aparezca y pues se liberan toxinas. Y muy divertido y muy eficaz. Oye, y con la maestra que yo me imagino que debe tener toda una bomba. Y yo no sé mucho de estas cuestiones de ejercicio, pero yo creo que cuando uno baila, se divierte, ya no le dan ganas de golpear, por ejemplo, y al marido. Acá me voy a ir con una de las chamaconas, pero acá, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Julia Bastiani. Platíqueme, ¿cómo ha sido su vida a partir de que usted empezó a hacer Zumba? Híjole, la verdad que lo recomiendo al 100%, este, medicamentos, pues aquí lo tenemos todo. Básicamente, o sea, te da todo, alegría, te quites ansiedad, sacas todo el estrés, o sea, te llena, vaya. O sea, ahora sí que cuando estemos pasando quizá por algo difícil, como el matrimonio, ¿verdad? Sí, sí. Como los hijos. O como los hombres. O como los hombres, como la tres, como la uno, el dos es un decente, nuestro querido chef. Hay que venirnos a bailar. ¿Cuánto tiempo tarda una clase maestra? 60 minutos. ¿Cuántas calorías estamos matando por ahí? Depende de una clase. Hay clases de baile y que puedes quemar 300, 400 calorías, pero a veces tenemos ejercicios de sentadillas y ejercicios un poquito más fuertes. Puedes quemar, pienso, hasta 800 calorías en una hora. No, pues hasta una hamburguesa ahí te quemas. Me voy a ir con la Dianita porque Dianita luego nos platica acerca de Natsira, por ejemplo. Pero vamos a poner Natsira en unos 20 años, que es media flojita, que de plano los pies no le funcionan muy bien. ¿Podemos empezar a hacer este tipo de bailes? Claro que sí, por supuesto. Esta disciplina es para todas las edades. Pueden empezar desde niños, niñas, hasta personas de la tercera edad. Entonces sí es muy recomendable para todas las personas, puesto que hay muchas modalidades para ello. Hay quienes utilizan el baile zumba sentado, hay con pesas, hay con step. Entonces hay muchísimas cosas que pueden implementar para todas las edades. Muy bien, y ya por último, ¿dónde están ubicados horarios, a partir de qué hora, si tienen alguna red social o un número telefónico? Bueno, mi teléfono es el 3, el de casa, porque es donde siempre estoy, a veces se me olvida el celular. Pero es 3-53-24-10, estamos ubicados en la colonia Olmeca, en Ciudad Industrial. Y tenemos una clase en la mañana y otra en la noche, a las 8 y media y a las 7 de la noche. Así que no hay pretexto saliendo de la oficina o antes de irnos a trabajar o antes de ir a llevar a los niños a la escuela. Y pues, Dianita Johnson, como siempre, te esperamos la otra semana o en estos días, ¿por qué no? ¡Nos vamos del otro lado porque ya está!